Déjame saludar con muchísimo gusto, la abrazo con mucho cariño a esta actriz y cantante, porque además canta bien padre. Sí, lo sé. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Besos y abrazos, mi corazón, besos y abrazos a los dos. Pues todo muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? A todo dar. Oye Lorena, ahorita no estás haciendo teatro musical. No estoy haciendo teatro musical ahorita, pero hay un proyecto para casi finales de año, no me permiten decirlo, pero en cuanto esté les va a encantar, es un musical clásico y va a estar por ahí de octubre y noviembre, va a estar por muy poca temporada, cortita temporada, pero les va a fascinar. Oye Lorena, pero estamos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, estamos hablando de por lo menos ocho meses, o sea. Es mucho tiempo, yo creo que te van a pagar un dineral para que aparten sus fechas ocho meses antes. Sí, ya sé, pues para apartar por lo menos esa temporada, pero sí nos van a pagar bien. Les va a encantar, de verdad es un clásico padrísimo. ¿Cuánto tiempo hiciste mentiras? Estuve en mi bus como ocho o nueve años en mentiras, me eché muchos años y la verdad es que fui muy feliz, muy muy feliz, todavía está la fecha extraño mucho dar funciones en mentiras. Es una super obra, ¿no? Super obra, el contexto, dinámica, la idea, este yo siempre dije que mentiras era como un mecanismo perfectamente bien ensamblado, obviamente ahora la apuesta es diferente, pero ustedes dos recordarán que era un gran disco de acetato y pues bueno, nosotros estábamos encargados de mover muchas cosas, entonces era un mecanismo perfecto, donde te equivocaras, haces que todo fuera un desastre, pero padrísima la historia, la idea, las canciones, es José Manuel López Velarde, la verdad, pues talentosísimo, y esta idea que tuvo, pues miren nada más hasta dónde ha llegado, ¿no? Y continúa y ahora justamente lo de la serie que van a hacer de mentiras, está, está padrísimo, ¿no? Oye, pero yo no estoy, yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Con el cast que que van a hacer en la serie. ¿Por qué? Porque de repente hay actrices como tú, actrices como Lola Cortés, por decir, dos que me vienen bien ahorita a a la mente, que como Yair, por ejemplo, que han hecho. La Vale también estuvo ahí. Como mi Angélica Vale, y de repente pues la va a hacer, la va a hacer Belinda, la va a hacer Luz Gerardo Méndez, perdón, ¿cuándo Luz Gerardo Méndez y Belinda le hicieron la obra de teatro? Claro, pero bueno, que yo sepa nunca. Que posiblemente lo que quiere José Manuel es como refrescarla con nuevos talentos, que bueno, decir nuevos es un decir, Luz Gerardo es un actorazo, Belinda canta hermoso, actorazo, y bueno, y Belinda canta hermoso, le está pintadísima para ser el personaje de Daniela, la verdad, este, o sea, todos, y bueno, y que hayan recuperado a Mariana Treviño, me parece muy acertado, que fue la primer Lupita y que trabaja hermoso, que sí nos encantaría al resto de los elencos participar, pues sería padrísimo, la verdad, pero bueno, ojalá que nos vaya muy padre. ¿Tú a quién hacías, a Dulce? Inicé haciendo a Dulce y después hice a Yuri, que de hecho tú me apadrinaste en mis primeras funciones de Yuri, Yuri es la abogada. Sí, 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 sí. Sí, 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 y ya hice a Yuri todo el resto de la temporada que estuve ahí, me eché como cinco años haciendo a Yuri. Es que es un regalo ese, ¿no, Lorena? Lorena de la Garza, es sobre teatro para una cantante actriz, es un regalo de vida ese, ¿no? Totalmente, corazón, porque además creo que a todos nos marcó, y en aquel entonces, bueno, pues hasta el Auditorio Nacional llegamos y lo llenamos, entonces para todos fue una gran plataforma, por ejemplo, en mi caso, que sé que la gente me conoce más como comediante, pues poder mostrar esta faceta con un personaje serio, que además cantaba, y que era más complicado vocalmente de la obra, para mí era un regalo, y todos, ¿eh? Entonces sí, era padrísimo ir a hacer esta obra, y es muy padre, y como cantante y actor también es muy lindo porque es interpretativa, ¿no? Las canciones te hacen además interpretar con garra, entonces, bueno, por partida doble, la verdad es que fue un regalo poder estar ahí. Qué bien. Oye, Lorena, ahora entrando en temas personales, si nos das la oportunidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué onda, Lorena? Tú eres una muchacha tan trabajadora, tan cumplida, tan profesional, tan guapa, o sea, ¿por qué tienes tan mala suerte de escoger galanes? Sí, ¿verdad? La verdad es que creo que mi cupido anda drogado. Sí, no, tengo un tino, pero creo que en esta última vez me gradué, así, me gradué, me gradué, creo que no han funcionado relaciones, pero no ha sido nunca en un contexto de tanta agresión y tanta violencia. Alguna vez en un programa tuyo platicábamos de un exnovio que era muy celoso, muy, pero no fue mala persona, ¿saben? Era, tenía un rollo de celos que ya rayaba en una celotipia enferma, pero no como hacia mí, sino hacia la gente que se me acercaba. Pero siempre me puedo jactar de la verdad de haber tenido relaciones bonitas, basadas en mucho respeto, mucho amor, y que nunca se aprovecharan de mi profesión. Y creo que en esta ocasión, no peco de inocente, pero no la vi venir, se los juro. Este, yo a veces, y ayer justamente manejando, venía como haciendo esta recopilación de los daños, en que uno cree que las personas van a pensar o a reaccionar como uno mismo piensa y reacciona. Y es un grave error, porque finalmente cada persona viene con un bagaje diferente. Pero yo sí estoy en algo, así sea con mis amigos, en la carrera, en el trabajo, en lo que sea, doy mis cien y me entrego. Yo no consigo la vida por encimita. Si estoy contigo, me entrego bien, o sea, a fondo, te quiero, te quiero, y vamos a llevar una relación bien, formal, bonita. Pero esto ha rebasado totales mis expectativas en la película de terror, que más me pude haber contado de mi vida. Esta ha sido la peor, así, la peor, la peor. ¿Qué es este fulano? ¿De dónde salió? Bueno, les platico rápidamente. Este, este cuate, esta persona, ha sido alguien que siempre ha querido pertenecer al medio, en algún momento tuvo sus rollos de actuar para teatro en corto, cosas muy sencillas, sobre todo ha modelado, pues, por lo que tengo entendido, ropa interior y tal. Él realmente es administrador de restaurantes, como actor no funcionó, y él me contacta a través de redes sociales, porque supuestamente, entre grandes comillas, él estaba produciendo una obra de teatro que se llamó Serenata Mis Muertos. Entonces, me contacta para la obra, y voy y hago una lectura, junto con la productora, que realmente será la productora y el autor de Serenata Mis Muertos, que es Iones Cervantes. Y ahí es que yo lo conozco, acepto el trabajo, y empiezo en esta temporada, que fue, que a finales del 2021, me parece. Y así es como lo conozco, y realmente empieza una relación entre productor y actriz, y después entre amigo y amiga, porque nos hicimos muy amigos. Pero bueno, pues así es como empieza. Ya después van cañando muchos, y muchas verdades, y ya me dicen que él puso dos pesos para una producción, cuando él a mí me había dicho que había puesto ochenta mil, y la verdad es que los productores reales son los que se la curtieron para producir, y él se levantaba el cuello con algo que no era verdad. O sea, ya desde ahí empezamos mal, pero pues yo no lo sabía. Ok, oye, y este, ¿y cuál fue el punto de quiebre? ¿En qué momento terminas con este cuate? Porque te hizo la vida imposible, ¿no? ¿Cómo se llama él? Se llama Fernando. Fernando. Ok. Este, sí, caraygos, la verdad. Mira, hubieron muchos indicativos que fueron, de mi parte, graves errores, y sé que soy responsable, y estoy de alguna manera, se los digo abiertamente, pagando por ello. Este, desde un inicio, al mes y medio, hubo una situación de agresión de parte suya, que yo la pasé por alto, y se la perdoné. O sea, ¿te golpeó? No me golpeó, pero sí fue un maltrato verbal de gritos, que eso pues no se debe de normalizar. Siempre con él fue eso, siempre fue eso, maltrato verbal, tontearme, mensearme, todo el tiempo. Entonces, bueno, este, yo lo dejo pasar por alto, pero él había buscado una revista de espectáculos ya, para decir lo que había sucedido, porque yo en esa época lo corté. Y después lo perdono, que de eso, mi Gus, hacen mención en tu programa hace unos días, en Grupo Imagen, donde yo efectivamente trato de, como de, de sostener la situación como se había dado, y de perdonarlo públicamente, y decir, sí, él se equivocó, pero bueno, pues ya todo bien, no pasa nada. Continuamos la relación, retomamos la relación con este asunto de que él busca una revista de espectáculos, yo le digo que por qué o que para qué, pero pues bueno. Continuamos la relación bien, pero en el Inter me empiezo a dar cuenta de muchas cosas. Él interactuaba con cuentas pornográficas, y me lo hacen saber muchas personas a través de correos electrónicos anónimos, y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta de que las cosas no están bien. Obviamente él lo negaba, lo negaba, lo negaba. La relación, pues nos llevábamos bien aparentemente. Todo el punto de quiebre viene, amigos, cuando él se viene a vivir aquí a la casa de ustedes. Fue una decisión que se toma de parte de ambos, ya los dos maduros, los dos grandes, ya con una relación supuestamente formal. Y a las tres semanas de que él se viene a vivir a la casa de ustedes, empiezan a haber muchas faltas de respeto, gritos, maltratos, abrazarlo, quítate, no me toques, tocar a las piernas con cariño, y que me dijera, no, así no me agarres porque me vas a sacar celulitis. No podía haber ningún tipo de discusión o desacuerdo de mi parte, porque entonces yo era pedera, era grosera, era majadera. Entonces, si había algo que no me gustaba, pues yo no lo podía decir. En la casa, aquí, no se podía discutir o decirle, oye, no me gustó cómo me hablaste, o no me gustó que hiciste tal cosa, no había posibilidad de un desacuerdo. Era siempre mantenerme calladita, porque así me veía más bonita, pero todo, servirle la comida fría era un problema. Ahí de mí sí yo servía la comida fría. Entonces, como eso les puedo decir que hubieron mil cosas, hasta regañarme la manera en la que manejaba. Tuvimos un viaje a la ciudad de Yucatán, donde él rentó un auto, y pues no me la acabé. No me la acabé, siendo que él no sabía manejar, yo le enseñé a manejar. Y pues todo el tiempo me tonteaba, eran gritos. Preguntarle, oye, ¿todo bien en tu trabajo? Sí, ya, déjame en paz. Eran gritos todo el tiempo. Oye, ahorita vengo, voy a comprar la comida de los gatos. ¿A mí qué me avisas? ¿Qué? A mí no me importa. Cosas de ese tipo. Entonces, ni los gritos ni las agresiones deben de ser tomados como algo normal. Y después, bueno, que la relación, lo que vivíamos aquí, ya se fue haciendo hacia el exterior corregido y aumentado. Primero con amistades familiares y después, ahora ya hasta públicamente. Entonces, este... Pero así fue como se dio el punto de quiebre. Los gritos, maltratos, pues hasta cierto punto, humillaciones. Y después todo lo que fue hablar de mi vida personal, he hablado cosas hasta de mi señor padre, que es un señor de 85 años, que solamente lo vio una sola vez. Y ahí sí me reventó la cabeza, chicos. Pues conmigo, de mí, pues se puede decir lo que sea y uno como puede se defenderá. Claro, por supuesto. Pero con mi papá, que es un señor de 85 años, no. No tuvimos, desafortunadamente, una historia tan perfecta, pero qué familia es perfecta. Y en algún momento a este señor, que fue mi pareja, pues le debo haber contado cosas de mi vida, pues éramos pareja, ¿no? Y las ha utilizado corregidas y aumentadas. Y lo que ha dicho de mi padre es muy grave. Y ahí es donde yo vuelvo a levantar la voz una vez más para callar esta situación. Y ahora, pues, hemos llegado, pues, a todo esto, ¿no? A que sacar una nota mía en una revista de espectáculos, ahora, pues, la nota que estuvo en tu programa, amigos, en su programa. Y, pues, ya ahora estar en un tema legal, ¿no? Porque, pues, a vivas luces ha usado mucho... Pues, no es que yo sea Brad Pitt, no soy una persona tan famosa, pero estoy en el medio. Y, pues, ha usado mucho eso. Todas las notas que ha salido en esta revista de espectáculos, no solo las mías, sino anteriores, porque tiene un contacto en esta revista de espectáculos. Aunque hablen mal, hablen bien, bien o hablen como sea, y las conservan... ¿En qué revista? ¿En TV Notas? No sé. Sí. O sea, aparte de todo. Oye, este... ¿Y tú no has hablado con TV Notas? Pues, no, porque es que no sé con quién hablar. O sea, este periodista... A ver, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo te ofrezco abiertamente en este instante que te comunico ahorita saliendo del aire con el director de TV Notas. Ah, muchas gracias. A una llamada tripartita. Este, te comunico a ti y comunico a Juan, al director de TV Notas, para que se te dé, por supuesto, el derecho a la réplica. Y la figura y la conocida que eres tú. Y que dejen de darle espacio a ese tipo. Y que dejen de darle espacio a este fulano. Y te lo voy a agradecer mucho. Y básicamente, realmente, yo ya no he querido decir más, entre comillas, porque, como bien lo dices, mi niña, se le ha dado demasiada réplica. Y es porque él busca sus revistas de TV Notas, las guarda como su mayor trofeo. Y no solamente desde mí, desde antes, alguien sacó una nota de que el señor... Vean nada más el nivel de notas. Hace ocho veces el amor en un solo día. O tuvo un problema con un chico de un concurso que se llama Enamorándonos, creo que se llama Jorge, este muchacho, donde Fernando casi lo mata a golpes. Porque vivían juntos, eran roomies, este chico, pues creo que llegó medio tomado, hizo ruido y Fernando le molestó. Y casi lo mata a golpes. Eso no lo digo yo. Está en la revista. Y después él, como siempre, se pone en plan de víctima. Entonces, a mí lo que me apena es que se le dé réplica a alguien que lo que claramente ha buscado es eso. Yo he tenido claro, ya lo tengo muy digerido, chicos, que a mí no me quiso. O sea, yo fui un eslabón para ciertas cosas en su vida personal y en su carrera. Fernando es gay y claramente su expareja lo ha hablado, Owen Padua. Owen ya hizo una declaración en un video en YouTube muy fuerte, es muy largo el contenido. Si gustan, se los proporciono. Sí, por favor. Donde también habla de mí. Y este, y pues que él es gay, él no es bisexual, pero, pero bueno, aquí eso finalmente las preferencias no importan. Lo que yo haya creído, no haya creído de él, no importa. Yo ya he hablado de esta situación de violencia que él ha desacreditado, ha desacreditado a mi familia. Yo ya lo que quiero es que esto pare. Tengo muchas cosas más bonitas que hablar de mi carrera. Ustedes lo saben que un chisme de un cuate que lo que ha buscado siempre es colgarse. Entonces, estoy haciendo un programa bien bonito que se llama Tal Para Cual, en una tercera temporada. Estoy cerrando un contrato bien padre con una empresa de venta de artículos muy bonito. Estoy empezando con un proyecto bien padre que se llama Entre Ellas, que reúne a varias actrices cómicas. Las vamos a estar de gira. Mi gusto, yo no hablo nunca por cuestiones de chismes. No me gusta. Soy nivel bajo en ese sentido. Claro. Entonces, pues, la verdad, yo ya quiero que esto pare. Y entiendo al periodista de TV Notas que lo hace, porque finalmente es... No, no, o sea, pero es que el golpearte a ti ni siquiera darte el derecho a la réplica, perdón, pero no es correcto. Entonces, yo tengo la suerte de tener una buena amistad con el director general de TV Notas, con la directora, con la coordinadora editorial, con Diana, con el nuevo dueño de TV Notas. Y sabes qué, perdón, pero esto es injusto. Entonces, yo me ofrezco como salvoconducto para que dialogues con ellos y que se te abra un espacio a ti. ¿Te parece, Lore? Pero claro que sí, te lo agradezco mucho, Gustavo. Ahorita, en los minutos saliendo, te marco. Claro que sí, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias por estar... Cuídate mucho, Lorena. Gracias, buenas tardes. Besos para los dos, los quiero. Bye, mija. Bye.